Buenas noches, María Estela. Doña Diana, ¿toman control? Hola. Solamente miércoles y jueves. Solamente dos días. Solamente, por desgracia. Para que los que vean dicen, no, a que María Estela quiero verte, no le va a dar tiempo, señores. Diana, ¿cómo estás? Oye. Muy bien, muy bien. Y ustedes, cuéntenme, ¿te extrañamos, Farid, de ayer? Ayer te extrañamos, pero no te extrañamos. Por razones obvias no pude estar con ustedes, pero vi la entrevista. No puedo opinar de ella. No puedes opinar, pero Diana y yo sí. Y la verdad es que agradecemos mucho a Mario Fernández la confianza que tuvo en venir a hablar aquí en esta noche, María Estela, porque él no lo había hecho. Hasta el momento es un hombre discreto, ustedes pudieron ver. Es un hombre con una gran credibilidad, una reputación de muchos años de trabajo, de una familia hermosa, de una vida intachable. Ustedes también lo pudieron constatar ayer en esa entrevista, todos aquellos que la vieron, es uno de los cinco miembros del Pleno, el otro hombre, además del presidente, Janel Ramírez. Y lo que dijo aclaró una serie de dudas que tenía la población a raíz de todos los diferentes comentarios y situaciones que se habían suscitado desde el año pasado hasta hoy. Yo creo que para todo el mundo está claro, y yo espero que para el Congreso también, como Diana le preguntaba y lo exhortaba, a pedirle al Congreso que realmente tratáramos de que se arreglaran las cosas como están para evitar echar hacia atrás y para que pudiéramos avanzar. Con 700 millones en fondos, señores, ¿cuántas instituciones quisieran tener la mitad o una cuarta parte del dinero que tienen, que han logrado obtener ellos y que está ahí en fondo para utilizarlo en beneficio de los procesos, agilizar los procesos, modernizarlos y que hoy en día tuviésemos un control más efectivo y más eficaz en las instituciones del Estado a través de las auditorías? Espero que no se han podido usar. Mira, recomendamos que todo aquel que se perdió el programa anoche lo busque en nuestro canal de YouTube porque la verdad que Mario Arturo Fernández dio muchas informaciones importantes, datos que tal vez no habían salido antes y que dan luz sobre lo que está sucediendo ahí dentro. Busquen nuestro canal de YouTube que ahí está completita y es imperdible.